Fíjense nomás esto que pasó de la telesecundaria de Veracruz Que le arrebataron el boleto ganador de esta dichosa rifa del avión presidencial Que mejor dicho nada más es como la pantalla Bueno pues habían ganado con 8 cachitos alrededor de 20 millones de pesos Y llega el delegado este, el mequetrefe simulador Por cierto es acusado de cosas hacia las mujeres Pues Manuel Huerta, ladrón de Guevara, fíjense ladrón, su apellido hasta lo dice todo Pues les quitó el cachito, ¿no? Y les negaron acceso a recursos Y es el superdelegado de Veracruz Que bueno ya tiene una cola larga que le pisa en este mequetrefe Que pues no debería de estar en ningún cargo público ¿Se acuerdan del güey este que en el 2014 y 2015 anduvo diciendo que estaba en contra de Televisa? Y ahí enfrente de ellos haciendo sus pinches videos Bueno pues ese es ese cabrón Que nada más lo que hace es verle la cara A los que también venden aire O venden humo para que pues te conformes con eso o te lo trajes Como lo que está haciendo también Ricardo Monreal con lo de la consulta Como lo que hicieron los diputadetes con la extinción de fideicomisos Y un buen de cosas Bueno al final después de esta situación Permítame un momento Y pues bueno les regresaron Porque el responsable de esta situación fue Dagoberto Valverde García Quien es parte de los funcionarios de Bienestar Bueno es el director de Bienestar en Veracruz Pero el responsable directo pues es el Manuel Huerta Ladrón de Guevara O sea hasta en el apellido lo tiene ¿no? Ladrón de Guevara Pero gracias a los padres de familia Que hicieron presión Pues la telesecundaria Gregorio Torres Quintero Le fue devuelto estos 20 millones de pesos La devolución Son parte de una serie ganadora De la reciente rifa del llamado avión presidencial También informa la silla rota Y también animal político Se hizo el día de ayer 7 de octubre Ante la presencia de la gente municipal Y pobladores de la localidad Quedó establecida en una minuta que fue firmada Por los integrantes del comité de padres de familia De la telesecundaria Así como funcionarios de este dichoso o llamado bienestar En la minuta se acentó que estos billetes de lotería Habían quedado a resguardo del personal de la secretaría Por un tema de seguridad Sí, claro, se lo querían agenciar Uy, sí, un tema de seguridad ¿Y por qué no hicieron lo mismo con los demás? Uy, uy Dice, el pasado 17 de septiembre Y con fecha de 7 de octubre Pasaban a resguardo de los integrantes del comité El delegado regional de bienestar Recordó que el billete ganador No es cobrable por ninguna persona Ya que la lotería nacional Tiene que establecer la fecha y el esquema Lo cual seguramente Se hará mediante un depósito A la cuenta del comité Una vez que se cuente con ese recurso Señaló La comunidad podrá comenzar a aplicar En las obras que haya decidido De manera conjunta Cabe recordar Dice también aquí en la silla rota Que el pasado 1 de octubre Los integrantes del comité de padres Denunciaron de manera pública El robo de su billete de lotería Ganador Y acusaron a Dagoberto Valverde Y al director del INPI De haber engañado a la tesorera del comité Para entregarles el billete Posteriormente El funcionario indicó Que únicamente lo tenía en resguardo Y puntualizó Que no era cobrable A pesar de lo cual Los pobladores insistieron En la devolución de los cachitos E incluso procedieron legalmente Contra Valverde García Por acoso En contra de la tesorera Ya que no pudieron Acreditar el delito de robo El propio delegado El mequetrefe este Manuel Huerta Ladrón de Guevara Informó en entrevista En torno a este caso Que el domingo pasado Pues tuvieron una reunión Entre las partes Y se acordó entregarlo El 7 de octubre La cual se cumplió Pues bueno Si no hubiera sido Por la presión social Pues me cae Y estos cuates Se lo hubieran agenciado Lo hubieran llevado Para otro lado Fíjense nomás Y una persona Que tiene su tienda De lotería De esta situación Vendió los boletos Pero no pudo Ni siquiera pagar La escuela de su hija O sea Todo es una Una piltrafa Pero bueno Les dejo la información Ahí Para que vean Que así son de miserables En el desgobierno Y aunque lo hayan hecho Nunca dieron Una explicación Antes De cómo se debe llevar Un proceso Nunca Se organizaron Apenas Dijeron todas las cosas Cuando la gente Dijo a ver A ver A ver Cáigase Porque Eso Es de nosotros Nosotros lo pagamos De nuestro Salario Pero bueno En fin Por cierto Hay una detención Importante De un integrante De la unión De Tepito Ya lo estaré dando A conocer en la noche Saludos compas